...año consecutivo que estoy yo aquí y hoy hemos roto récord porque allá afuera hay 600 personas haciendo fila. ¿Quién es? Tije. Y mira, todos los años hay un modelo de rincón, modelo siempre se la rifa y hoy no ha sido la excepción, va a estar pegadísimo esto. Yo sé que hay muchos disfraces bien armados que se han preocupado bastante, le han puesto mucha creatividad, pero quiero decirles que nosotros vamos a calificar creatividad, originalidad, vamos a calificar apoyo, bulla y desvelo de la gente. Así que cada vez que suba uno de los participantes necesitamos que hagan todo el relajo. Lo vamos a hacer práctico, no lo vamos a hacer como ya hemos hecho años anteriores, porque antes de las 12 de la noche queremos ya tener un valor aquí de 300 mil dólares en los dos interesantes anteriores. Ok, por favor, ¿me gusta? Por favor, si nos ayudan ahí, por favor. Seguridad, seguridad, por favor. Ok, quiero que por favor le demos un fuerte aplauso a nuestro primer jurado, Wichita. Muy bien. Y con la experiencia de locución, organización de eventos, uno de los DJs más preparados de El Salvador, por favor, normalmente en estas fechas lo revientan allá en Estados Unidos, pero contame, DJ System, ¿por qué decidiste venir a pasar la noche de Halloween acá en el Rincón Bohemio? Un aplauso para DJ System, por favor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a El Rincón Bohemio, porque es como mi segunda casa, el cariño de la gente es importante también, y porque no estoy en Estados Unidos y estoy aquí esta noche, porque yo sabía que aquí está la fiesta Montagrón en todo el Salvador. Y la gente decidió venir a vacilar esta noche y llevarse más de 3.000 dólares. Y no solamente eso, los invitados de lujo, por supuesto, usted, Jake, mi querida Renata, que lleva mi viezo, Wichita, y todo el tiempo estamos esta noche aquí para cerrar los ganadores, así que fuércense, porque tenemos muchos participantes esta noche. Así que bienvenidos y a disfrutar esta fiesta que es para todos ustedes. ¡Muchísimas gracias a ti, DJ System! Y ahora, nuestra más emblemática, nuestro símbolo patrio de El Salvador, la representante de todas aquellas bichotas. Con ustedes, nuestra gata fiera, Renata, ¡Renata! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Bueno, a lo mejor porque todos son los mejores, pero te dan el más rico, y el más rico me lo llevo yo. Mira, este bello distinto que está guapo. Siento que va a pasar lo que pasó con Chiqui. ¡Con Chiqui! ¡Con Chiqui! Muy bien. Aplausos para Renata Valdivieso, por favor. Ok. Señoras y señores, finalmente ha llegado el momento, después de un año exacto, estamos una noche más acá, en Rincón Mueño, para conocer quién será el ganador o los ganadores de esos premios de más de 3.000 dólares. ¡Aplausos, por favor! Y, como ya sabemos, nuestro queridísimo jurado, Cruchito, DJ System, Renata Valdivieso, en las tornas, tenemos por ahí a DJ y Lara, que será el encargado de poner la musiquita cuando pasen cada uno de los participantes. Voy a explicar para que no nos compliquemos a la hora de pasar, ¿ok? Cada participante tendrá de 10 a 20 segundos, va a subir por esta grada cuando se le haga el llamado. Voy a llamar los primeros 10 y me van haciendo la colita ahí, los que están ahí amontonados, por favor, les vamos dando espacio, para que los participantes puedan ir haciendo filita. Así que, se me prepara el payaso Santa Claus, no existe, se prepara el payaso asesino Medusa, o bueno, los voy a llamar por los nombres mejor, porque hay algunos que pueden coincidir. Jacqueline Logu de Rivera, Francisca de Rivera, Carlos Iván Hernández, Walter Ramos, Flor Ramos, César Miranda, Silvia Dalia Villalta, Moisés Alvarado y Bárbara Ibethi Gómez. Sí, sí. Esto va a estar regido, va a estar regido. Ah, ok, ok, me dicen por acá, pero aquí me voy a perder después, me voy a perder yo, tenés un plomo. Ajá. Ok, dicen que están enumerados, ¿todos tienen su numerito? ¿Sí? Ok, necesito los participantes del 1 al 10, haciéndome filita por acá. Los participantes del 1 al 10. Por favor, los participantes del 1 al 10, ¿ya está el número 1 listo? Ok, es sencillo. Van a pasar, van a pasar acá al frente, van a hacer su demostración, lo que tienen que hacer, se pala de manos, se pelan las nalgas, lo que deseen. Y luego, va a sacar el jurado, toma la vuelta, para que lo vea el completito, y se retira por ese lado. ¿Me entendido? ¿Sí? Muy bien. Quiero que por favor recibamos, con un fuerte aplauso, al que romperá la hierra esta noche, el primer participante de la fiesta de Halloween del Recon Boerio. Bueno, ya que el Indogurde Rivera, el payaso Santa Claus, no existe. Bueno, este ruido para el payaso Santa Claus, no existe. Ahora una vueltecita a los jurados, para que los jurados lo vean. Una vueltecita, 360, y se retira. Muy bien, por allá, por allá, por allá. Fuerte el aplauso, por favor, mis niños, fuerte el aplauso. Continuamos con el participante número 2, Francisca de Rivera, el payaso asesino. Francisca de Rivera, el payaso asesino. A la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1, no está. Muy bien, vamos con el siguiente. Participante número 2, participante número 3, Carlos Iván Hernández Medusa. ¡Aplauso para Medusa! ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? Muy bien, Medusa, ahora los jueces. Una vuelta 360, despacito. Y ahora se retira por aquel lado, por allá. Un aplauso para Medusa, por favor. Participante número 4, Walter Ramos, la muerte. Muy bien. ¡Hey, hey, 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 hey! A ver, le da la muerte, sí, la 360. 60 para que los jueces califiquen. Y sale por allá. Un aplauso para la muerte, por favor. Vamos con Ramos. Jonathan, solo llamado Jonathan. Jonathan, camina. Por favor, Jonathan. Flor Ramos, alias La Bruja. ¿Dónde se hace el ruido? ¿Dónde se hace el ruido de la playa del público? La Bruja nos muestra su show. Me recuerda un poco a una tiktoker. La Bruja. Ahora le da una vertecita al lado. Y se retira y los aplausos del público. Dice así. Muy bien. Siguiente participante, número 6. César Miranda, el hombre calabaza. César Miranda, el hombre calabaza. A la cuenta de 5. Pase, por favor, Santa Muerte. Yo creo que no la encendió. Tranquila, Santa Muerte. No la encendió. Enciéndalo. Ahí está. Pase, pase, pase. Pase, pase. Paso, paso, paso. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡Gracias! Chicos ¡Fuerza el aplauso para... Te despacio, los vistas어야 Enchantres Enchantres Fuerte ruido por favor Recuerde que el apoyo del público es fundamental Para el puntaje del jurado en esta ocasión Aplausos por favor, participante Se puede retirar por allá, muchísimas gracias Continua Muy bien Pisa Poch, el giro de 360 para el jurado Ahí, 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 ahí Ay, te perdito, te perdito, ay, te perdito, te perdito Aplausos por favor Aplausos por favor Aplausos por favor Este fue el que grabaron una gasolinera Aplausos por favor Gracias por el giro de la gasolinera Continuamos con el siguiente participante Aplausos por favor 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 Ok, vamos a hacer una prueba. Quiero aplausos del público hasta atrás y dice. Ok, un aplauso donde adelante. Un aplauso donde atrás. Un aplauso donde adelante. Ok. Ok, el jurado y yo nos vamos a estar fijando quién es el que aplaude más esta noche y le vamos a dar un gran trago de lo que le encanta a Buchito, de mi leche. Siguiente participante, Mortal Kombat, el Ninja Scarlet. Mortal Kombat, el Ninja Scarlet, a la cuenta de cinco, cuatro, tres, ¿es él? Ah, se está preparando, ok. Cuando esté listo me avisa. Vamos con Leatherface, La Masacre en Texas. Vuelan a la puta. ¡Vuelan a la puta! Avisa, avisa. ¡Vuelan a la puta! 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 Para Leatherface, La Masacre en Texas. ¡Aplausos! ¡Vamos! Por acá, por acá, por acá Gracias, gracias Un aplauso, por favor Mira, ya decía yo Porque anoche sentí unos puñones Me estaban haciendo mudir ¡Mudero! 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 Eso le gusta Un aplauso para Saini y la enfermera Muy bien Poneme la playa de la pista Quiero que continúe Sander inicia El Fauno y el Árbol Atención El público pendiente El Fauno y el Árbol ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien, muchísimas gracias! esta es para yo la gente está previa ok, ok, muchas gracias, muchas gracias muchas gracias, muchísimas gracias para que viene tarde el chuloneando de Manzanito de Chucky ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! Muy bien. ¡Aplauso para Maléfica, por favor! Muchas gracias. Continuamos con el participante número... ¡Gracias! ¡Gracias! a Harley Quinn por favor que bonito el público la verdad ruido del público nos están pegando una vacinada siguiente participante número 27 Gabriel Alexander Beltrán alias el Joker de Sibar número 27 viene luciendo las patas podridas de Manzanito arroja la cabeza con un disfraz sacado de la mega pata con ustedes manos de tenedor un abrazo para la muerte muy bien, gracias muerte muchísimas gracias viene luciendo un disfraz hecho a mano a base de puro neumático reciclado va a volver a cañería con ese ruido del público muy bien, muy bien muy bien bien y Ella viene luciendo una representación de la mitología hindú. Fuente ruido para Shiba. Continuamos con el participante. Se compró el payaso. Provincialmente hecho a la medida. Una propiedad más y una propiedad. El payaso aquí. Mejor como desconocido como eso. Cualquier parecido a la niña con el pan en pura buen silencio. ¡No! ¡No! ¡Ven en el fuego! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! Un saludo para la mariposa de la muerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mariposas. ¡Gracias! 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 Pártese para allá. Un aplauso para la mamá, por favor. ¡Él está parando! Con todo el útero de espera. Porque le tengo miedo a los cuchillos. Siguiente participante. Omar Alexander. Y es mentira, no se hagan, no se hagan, ¿va? Sigue, siguiente participante, Omar Alexander Enríquez, el chuker. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuarto rey para que haya asesino por favor ¿Cómo están hijo de puta? Oye, solo te quería decir que mi hermano te ama Si tú miras Un abrazo para el fallazo asesino por favor Fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido, fuerte ruido ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es el dueño de la canción? ¡Wuchito! ¡Wuchito o yo? ¡Jadej! ¿Lguen piensan que Y el Jake, el dueño de la canción Una Muya. Los que piensan que el dueño de la canción de Cuchito No Muya. Bueno. Bueno. Si gritan, escuchen bien lo que vamos a hacer. Si el público grita y me da la razón que la canción es mía, me va a leer el delito a Supremo. Pero si la gente grita más a un chiquito, la canción queda así. Sin suprima. Si la gente grita a favor tuyo, vos metes a Supremo. Pero si la gente grita a favor mío, yo meto a Cocolito. ¿Quién piensa más, Supremo o Cocolito? ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! ¡Un chiquito! No, no, no. Es que ahí hasta yo te doy la razón, señor. No vamos a poner a competir a esa hija de la puta. Un chiquito, señor. ¡Un chiquito! 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 Que está allá, ahí en su casa. Pero...pero...le puede hacer una pregunta. ¿Quién quisiera ver y escuchar una canción, Guichito, Jake y Cocolito? Guichito, ¿la hacemos realidad, sí o no? Guichito, Jake, Cocolito y Cortés, claro, la sí, Cortés, la voy a recortar, otra vez. Pero, 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 si va a cortear la canción, tiene que estar también TNT. El de la monkey pesada. ¿Y si está TNT? La regata, 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 la regata. Ok, 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 ya vamos a seguir platicando, a ver si les ponemos el remix antes de irnos. ¿Por qué tenemos que continuar con los disfraces? No, no, si no tengo. Dale, güey. Quiero, por favor, mucha gente no sabe, pero este personaje que tengo acá es uno de los escritores y compositores de la ley gitana. ¿Cuántos han visto a Cortés en la canción? Así que, por favor, quiero agradecer a la mujer que arriba, Cortés. ¡Cortés! Porque ahorita les vamos a cantar la ley gitana. ¡Cortés! ¿Cuántos años sirven sin supplies? ¿Cuántos años sirven sin supplies? ¡ בא�! ¡E�, es, es! ¡Ej, es, es! ¡Ej, es, es, es! ¡Ej, es, 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 es! ¡Ya cayó la ley, cayó la ley gitana, es de chupanieca toda la semana! Ya caño la ley, caño la ley gitana Le chupa el hombre, chupa toda la semana Por culpa que es el lunes, el día más del viernes Ya no va a volar, el chupamos hasta diciembre No va a pasar a miércoles 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 Hoy sí, ya bailo huerta Toda la semana Y le llamo en toda la cuenta No lo llevo hasta mañana ¿Cómo dice él? Ya caño la ley, caño la ley gitana El que chupa luna, chupa toda la semana El que cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa luna, chupa toda la semana Si ya saben cómo me pongo ¡Olé, goma! Que me invitan Si ya saben cómo me pongo ¡Olé! Que me invitan Ya acabo la llamada, no voy a contestar Cuando te pongo, no voy a trabajar Pude la ropa Y te va a desatar Pero le prometo ¡Olé, goma! El que cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa luna, chupa toda la semana El que cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa luna, chupa toda la semana ¡Venga tu padre, todo lo que digas! ¡Apárate el número y venga la maría! ¡Venga, te deja, para que siempre tenga! ¡No aparece Ricky, quédate la manteca! ¡Venga, no hay que coche, no se vaya a venirlo! ¡Ya perdí la chucha, hay que perder el asón! ¡Apáchate, gente! ¡Venga, otro mariculoso! ¡Y si ya me viaron! ¡Olé, goma! 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 ¡No aparece Rick! El que cayó la ley, cayó la ley gitana El que chupa luna, chupa toda la semana ¡Olé, goma! ¡Olé, goma! ¡Olé, goma! Y esta cuba, amigos míos, se desparano ¡No me produjeron panaderos, canaderos y luchuqueros ¡No lo hicieron! ¡Cuguero! ¡Cuguero, no he tanderon, los futeros, La bicha que trabaja en el mes ¡Un perro! Cae la ley y cae la ley y cae la ley gitana El que chupa luna chupa toda la semana Cae la ley y cae la ley gitana El que chupa luna chupa toda la semana ¡Uy, chivito! ¡Bien, decido para un domingo! ¡Gimiti! ¡A la garota, la morirá que hoy te toca! ¡Ojo uno dice! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No perderte, no perderte! ¡Cuando de Pú! ¡Guaro! 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 ¡Van a la roquita, señora! ¡Porque siguiente! ¡Buenas vacías! ¡No quiero ser besa! ¡E, e, 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 e! ¡No me importa, ella! Todas las Yo no les pedí Yo no les pedí ¡Dé el medio! 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 La bruja Nahual. Atención. Ruido para la bruja Nahual. Ruido, ruido, ruido. Muy bien, bruja. Baja por este lado, por este lado. Muy bien. Muy bien. Ruido para el payaso. Pase por favor. La Fiuda Nikina. 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 ruido para la vida ¡Ey! 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 Un aplauso para la tatrina! Reggaetón, reggaetón dice la bicha 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 Reggaetón dice la bicha